El general Rito Alejo del Río, condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un líder social en 2012, es uno de los personajes más esquivos con la prensa. Sobre él se sabe poco o nada, pero Noticias Uno encontró un testimonio del ex-alto oficial ante la Corte Suprema cuando ésta le preguntó por sus nexos de amistad con el expresidente Álvaro Uribe en el marco de la investigación por las filtraciones de datos de seguridad nacional que hizo el hacker Andrés Sepúlveda para la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Guillermo Gómez escogió los apartes más significativos de la declaración. Es de las personas que más información filtra. Cuando la Corte decidió abrir la investigación preliminar al exmandatario lo hizo por las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda en el sentido de que Álvaro Uribe sabía de las filtraciones de información reservada para torpedear el proceso de paz. Nos conocimos. Los investigadores de la Suprema decidieron interrogar al general en retiro Rito Alejo del Río, quien pagaba condena por asesinato, porque Sepúlveda también lo mencionó. Del Río contestó que no tenía nada que ver con infiltraciones de campaña y aclaró ante la justicia sus relaciones con el expresidente, que fueron muy cercanas durante la gobernación del hoy senador. Del Río relató una visita que le hizo el expresidente Uribe en el año 2013. Me manifestó que si yo había leído el libro de él, yo ese día le dije, no, doctor, leí la primera página. Y no lo quise seguir leyendo. Y el libro que había mandado a comprar lo rompí, porque usted ahí exalta la labor y le da los agradecimientos a dos personas que fueron nefastas para la institución, tanto policial como militar. Reveló los nombres de los oficiales que, según él, fueron nefastas. Al general Padilla de León y al general Naranja, que han sido personas que siempre nos han atacado, que han buscado subrepticiamente enrodar a muchas personas. Les dije, yo rompí el libro y no lo quiero leer. Él tal vez me llevaba uno de estos porque alcanzó a meter la mano en el maletín y volvió y lo hundió. Del Río también relató un hecho cuando él era comandante de brigada y Álvaro Uribe, ejercida como gobernador de Antioquia. Es una oportunidad, estando yo en Mutatá, en operaciones. Usted sabe que él es intenso. Permítame que emplee ese término. Él es muy intenso y él quiere estar metido todo. Entonces, se me fue a meter en las operaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué haga? ¿Qué no sé qué? El militar tropero, famoso por su mal genio, le habría contestado duro. Recuerde que usted es el gobernador, yo soy comandante militar. Yo respondo por la parte militar. Yo no estoy subordinado de usted porque soy del ejército. Mi comandante supremo es el presidente, no es usted. Después, contó el verdadero motivo de la ruptura de su amistad con el jefe del Centro Democrático. Aseguró que cuando Uribe ya era presidente, permitió que se abriera un proceso por narcotráfico en Estados Unidos con pruebas de la policía colombiana contra el padre de Pedro Juan Moreno. Entonces, él me dijo, ah, pero si no hubiera sido por nosotros, a Pedro Juan nos estaban siguiendo. Le dije, hombre, no hable paz, no hable paz, presidente. El general, hoy en libertad, afirmó que luego de ese reclamo, no volvió a saludar al expresidente Uribe. Y desde entonces dije, nunca más. ¿Por qué? Porque yo era muy amigo del doctor Pedro Juan Moreno Villa, pero amigo, amigo, y yo lo quería en el alma. Gracias.